Debe el Congreso del Estado garantizar una protección a las mujeres para que tengan una vida mejor, señala la diputada local Yolanda Garmendia, que el derecho garantizado a la vida desde la concepción no se contrapone con autorizarles a las mujeres que interrumpan el embarazo en el momento que ellas decidan por convenirlo a sus intereses. Yo creo que más que decidir si se autoriza o no la interrupción del embarazo, yo creo que el Congreso tendría que estar legislando en todas aquellas acciones de protección a las mujeres para que tengan una vida mejor. Reiteró que el Estado debe garantizar que las decisiones que tomen las mujeres sean apoyadas, pero con políticas públicas y de salud apropiadas que les permitan que la decisión sea correcta. Que se proteja la vida, que le demos opciones a las mujeres, que el Estado, como gobierno, tenga una serie de políticas públicas que atiendan la salud de las mujeres y la toma de las decisiones vayan apoyadas con toda una estructura que les permita tomar la mejor decisión. Mencionó que es un tema que tiene que ser analizado a detalle en el Congreso del Estado para bien de las mujeres. Para Notivision, Claudia Martín. Gracias.